Yo empecé a patinar a los cinco años, yo en realidad era una niña muy inquieta, me metieron a todas las clases posibles, estuve en clase de ballet hasta que en el colegio donde yo estudiaba, que era San José de Las Vegas, hicieron una exhibición de intercolegiados de patinaje artístico y ahí me enamoré completamente del deporte y me di cuenta que podía como conectar esa pasión que tenía yo por el baile con un deporte. Hoy por hoy puedo decir por fortuna que soy campeona panamericana, campeona nacional, campeona departamental y hago parte del top ten del ranking mundial. Mi sueño en este deporte es ser campeona del mundo, entonces qué más que poderlo lograr en nuestro país que el mundial de patinaje artístico es este año acá en Ibagué. Los beneficios que me ha dado la universidad han sido bastante buenos porque es horario preferencial y de esa manera yo acomodar mis horarios de entrenamiento con el horario universitario, ya que tengo que cumplir con diferentes actividades, entonces tengo que tener todo muy acomodado en mi día a día y organizado para saber cómo voy a desarrollar mis diferentes actividades durante el día. Pues siento que la universidad le brinda mucho a los estudiantes que realizamos otro tipo de actividad como para poder crecer no solamente obviamente pues como a nivel educativo sino también en otras ramas de la vida, entonces la verdad le agradezco mucho a la universidad por eso.